La Policía Argentina ha registrado el domicilio del asaltante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde han encontrado un total de 100 proyectiles. El atacante ha sido identificado como Fernando Andrés Sabaj Montiel y cuenta con antecedentes penales por posesión de arma no convencional. Por su parte, Fernández de Kirchner ha declarado hoy como testigo ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que se ha trasladado hasta el domicilio de la exmandataria. Aquí en España, mientras tanto, la Embajada Argentina en Madrid ha agradecido las muestras de apoyo recibidas tras el intento de magnicidio. Ojalá se globalice la solidaridad también, además de la economía. Ojalá haya una globalización de la política democrática. Y en este caso ha habido una reacción masiva en el mundo expresando su preocupación por lo que ha ocurrido en la Argentina. Una concentración a la que también se ha sumado Unidas Podemos. Para nosotros esto es un claro mensaje y un claro gesto de violencia política y de discurso de odio que viene generado por toda esa escalada de hostigamiento político, judicial sin duda, pero también apoyado por ciertos sectores mediáticos. O el secretario del Partido Comunista. Es una gran tristeza para la democracia en todo el mundo. Y desde luego, esto lo que acredita es que la derecha no reconoce la democracia. Y es que cientos de personas han reivindicado el peligro que suponen los discursos de odio.